Se tocará la trompeta, gloria al Señor y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que estemos vivos iremos encontrando con el Señor en las nubes Cristo viene, repito hermanos, Cristo viene Entonces claro, la gente no le creía a Noé, ¿qué va a creer? Mateo 5.39, San Juan 5.39, voy a leer en la pantalla, es que esta letrica no puedo ya Escriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí Oremos para que Dios nos hable a todos, por favor Padre amado, te damos gracias Rey Por favor mi Rey soberano, obra de una manera especial Te lo logamos en tu nombre eterno, enséñanos tu palabra hoy Te lo pido en el nombre glorioso de Jesús Amén y Amén Gloria al Señor Pueden tomar asiento hermanos, tengan la bondad Un saludo especial también a los amigos que están aquí Amén Bueno les quiero contar que ya casi está el trabajo hecho Al menos esta primera parte Gloria al Señor Ya mañana pues van a pintar allá Así que ya se fueron los cuadritos, ahí perdonarán El domingo ya se van a dar cuenta cuando no les dé el sol que entraba de allá Se van a dar cuenta el domingo en la dominical Cómo le refresca un poquito la vista Y también ya la mirada no se nos va para los cuadros Porque parece ser que, bueno, entonces Ahí vamos poco a poco con la ayuda del Señor No estamos cambiando nada Estamos tratando de mejorar lo hecho Porque todo lo que se ha hecho aquí se ha hecho con esfuerzo Así que agradecemos Pero bueno, cada uno va trayendo una cosa, ¿verdad? Lo que hemos hecho es pintar, digan Amén Y cambiar algunas telas que ya estaban manchadas y todo Por el uso de tantos años Hoy limpiamos los aires acondicionados Vino el técnico Pero solo los limpió Así que cuidado si llueven otra vez Solo los limpiaron Ya la otra semana viene un técnico más experimentado Para ver por qué causa están botando el chorro Entonces, pero ya están limpios Al menos se ven ya limpios Esto es una bendición Bueno, seguirán trabajando para poner esta madera en el altar Ahí se va poniendo bien bonito Y bueno, algunas otras cositas Que van a hacer de aquí al viernes O sea, mañana habrá que terminar Yo quiero invitar a algunas hermanitas Ahora me les acercaré Para que nos ayuden a hacer un aseo mañana en la noche Tipo siete de la noche O no, por ahí ocho Porque mañana en la noche hay culto campal Entonces, después de que se termine ese culto Unas seis hermanitas que vengan Y en una buena barrida y todo Porque el sábado hay ayuno distrital aquí O en la zona Este programa es con los jóvenes del distrito Así que los jóvenes de aquí De la segunda están invitados a ayunar el sábado Lo que puedan, eso es una bendición Y van a estar los de la central Los de la quinta Los de la tercera Todos van a estar aquí Entonces, por eso le pido a algunas hermanas O a algunos dos hermanos que nos ayuden con el aseo Mañana tipo ocho de la noche Después de que vengan del campal Si se puede Amén Oren por mí Porque voy para Caloto, Cauca Yo quería estar en el campal aquí Pero bueno, voy a ir a Caloto Y oren ustedes por nosotros Que voy a estar allá, Dios mediante Y nosotros daremos para que me les vaya bien en ese culto Mañana a domicilio Sé que este culto va a ser de bendición Bueno, el sábado seguimos aquí En la noche, en el culto Amén En la noche y el domingo Nos vamos a gozar una tremenda escuela dominical A las nueve de la mañana Y a las seis de la tarde Un poderoso culto evangelístico Gloria al Señor Ayúdenme a orar Porque ahora Dios me ha dado la oportunidad De servir como líder De restauración del distrito Es decir que me va a tocar que trabajar con los apartados Y estoy muy contento Por esta labor Que el Señor me ha encomendado Entonces el próximo miércoles A las siete de la noche Me voy a reunir Con los apartados De la zona de Florida Entonces ya llame a los pastores A ver si nos pueden mandar Los que están apartados De sus congregaciones Que le lleven serenata Que le hagan una invitación Para reunirnos con ellos En la segunda de Florida El miércoles a las siete Ayúdenme a orar Que muchos hermanos Que se han apartado del Señor Vayan a esa reunión Es una reunión Yo no les vamos a hacer culto Si no vamos a compartir con ellos Como un champú Y una empanada Y hablar con ellos Un ratico ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué les voy a decir yo En la charla? Que ellos son bienvenidos A la iglesia Que no tengan pena De volver Porque esta es su casa Que nuestro Dios Sigue siendo su Dios Y que nosotros Seguimos siendo sus hermanos Digan amén Amén ¿Cierto que sí? Entonces hermanos Ayúdenme a orar Porque si hay a la segunda de Florida El miércoles Van diez Apartados Será una bendición Si van veinte Si van treinta Pero ayúdenme a orar Que Dios mueva el corazón de ellos Porque a veces les da pena O qué sé yo Y no necesitamos que vayan Y se den cuenta Que les amamos En gran manera Gloria al Señor Diga conmigo Gloria a Dios Diga conmigo Gloria a Dios Escuriñan las Escrituras Bueno hoy en día Hoy en día Casi un recién convertido No compra la Biblia Casi no No es como antes Bueno antes uno se arrepentía Y lo primero que pensaba Era comprar su Biblia ¿Cierto que sí? Mi primer Biblia Que yo compré Era una Biblia blanca Recuerdo tanto Su pasta era blanca Y andábamos con ella Debajo del brazo Yo vendía frutas En un semáforo Cuando apenas me convertí Y me iba a comprar frutas Y me iba a comprar frutas Por la mañana A la galería de Santa Elena Y con mi Biblia Debajo del brazo Así escogía Las papayas Que iba a comprar Con una sola mano La otra mano Estaba ocupada Con mi Biblia No sé si alguien recuerda Esa Amén Escogía mandarinas Pero en mi otra mano Estaba ocupada Con mi Biblia Por eso tal vez Escogía también Las mandarinas Y por eso Era que me iba También vendiendo frutas Porque andaba Armado Hasta los dientes Con esta poderosa palabra Que endereza La vida del hombre Gloria al Señor Amén Bueno hoy en día Pues algunos la leen De vez en cuando O la tienen abierta En el Salmo 91 Y esas hojas Ya están Oscuras Porque siempre La mantiene ahí Pero que bueno Leer las escrituras Amén Uno Llega un tiempo Que hasta Leyendo la Biblia Llora Y caen esas lágrimas Ahí en esas Cierto Y que bueno Alimentarse De la palabra De Dios Aleluya Aleluya Así que bueno hermano No solamente tenerla así Bueno ahora ya Se tiene en celular Y se tiene en tablet Pero también que bueno Tenerla en la tabla Del corazón Saber las escrituras Saber las historias Tan lindas Que están en la Biblia Son historias Maravillosas Que son vivas Porque esta palabra Cambia y transforma La vida Del hombre Alguien que diga Gloria a Dios Alguien que diga Aleluya Gloria al Señor Y algunos ya casi No saben de Biblia Amén Ya dicen que Saqueo Perdió la fuerza Cuando le cortaron El pelo Y algunos ya casi Algunos dicen que Que Moisés Construyó el arca Entonces hay cosas que Que porque no saben Acomodar Pero que Dios nos ayuda A conocer las Escrituras Porque aquí está La vida eterna Y son las que dan Testimonio De nuestro Dios Gloria al Señor Este día Como estoy tan Con espíritu De profesor Si porque yo estudié Poco Pero el estudio Cuando yo era un niño Era muy concentrado Uno le tocaba Aprenderse las tablas Sin calculadora Y con la regla De la mamá al lado Y eso era tremendo Entonces estos días Me vine con algunos Hablando Bueno las capitales ¿Cuál es la capital Del Cesar? Y corté a muchos Universitarios Entonces le tenía Que decir yo Valleupar La capital La capital De la Guajira Río Hacha ¿Cierto que sí? Cierto que estamos bien La capital Del Tolima Ibagué La capital De Rizaralda Es Pereira Y la de Caldas Manizales La capital Del Valle Es Cali ¿No? Y la de Cuauca Popayán Y la de Nariño Y la de Nariño Pasto Y bueno Y también Cogí capitales Del mundo ¿Cuál es la capital De 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 Canaá Entonces con esa Corcho mucho Algunos De Toronto Y no La capital De Canaá Es Hotawa La capital De Bolivia Con esa Es que Corcho a muchos Porque una Dicen La Paz Y la capital De Bolivia Se llama Se llama Sucre Entonces bueno Estos días He estado chicaneando Picado yo De Con dos letras Que me aprendí Pero hoy ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar De la Biblia Digan amén Vamos a tomar unos minutos Para hablar de la Biblia Entonces en el principio Creo Dios los cielos Y la Tierra ¿Quién creó los cielos Y la tierra? Dios Entonces no me digas Que de donde salió Dios No te puedo decir eso Porque Todo Empieza desde Él No sé si alguien lo cree aquí Pero Él es el principio De todas las cosas Porque todas las cosas Por Él Fueron hechas Y Él no tiene Principio de días Ni fin de días Eso lo hace Dios Y por eso merece Toda la gloria Esta noche Merece Toda la honra Y toda la alabanza Él tiene vida En sí mismo Amén Él nadie lo creó Él es Dios Él es Él es el ser Más extraordinario Que hay Y todo empieza Desde Él Que un día Creó los cielos Y la tierra Esto lo hizo Él Amén Y la tierra Estaba desordenada Y vacía Un profesor Una vez nos enseñó En la universidad Del Valle Bueno no que yo haya Hecho carrera Nos enseñaron un curso En esa universidad Yo tuve muchas carreras Pero no universitarias El que entendió Entendió Bueno El hecho es que Fuimos a la universidad Del Valle Y esa persona Nos está enseñando Que el mundo Había hecho Una explosión Que así se hizo La tierra Y una explosión Y estábamos Como en un patio Que esto No lo había hecho Dios Sino una explosión Bueno Teorías que tienen Bueno yo también Cogí un pedazo De barro En el patio De la universidad Cogí un pedazo De barro En mi mano Y le dije Bueno profe Una explosión Es esto Y estrellé El pedazo De barro En una pared Que había Lo estrellé Yo me aleteo Mucho cuando Se me meten Con mi Dios En mi mano Lo estrellé Y le dije Bueno es una explosión Y que forma Que forma Tiene ese barro Que yo tiré Y mire No tiene ninguna forma Este mundo Tiene una forma No se si alguien Lo cree hermano Eso quiere decir Que una mano Poderosa Que hicieron Este universo Nuestro Dios Si esto fuera Una explosión Fue un desorden Pero el mar Tiene orden Los ríos Tienen orden Las montañas Tienen orden Tienen su razón De ser Las nubes La vida dice Que él extendió Los cielos Como cortinas Hermano Puso las lumbreras El sol La luna Las estrellas Estrellas Y cuando ya Lo ordenó Todo Gloria a Dios También Hizo los animales Hizo los frutos Según Según su especie Todas las cosas Alguien que diga Amén Y cuando ya Hizo todo Del polvo Hizo barro Y formó al hombre Y mi Biblia dice Que sopló en su nariz El Señor Aliento de vida Y fue el hombre Un ser Viviente Eso dice La palabra Te recomiendo Léala Escudíñela Examínela Es rica Ay el hombre Muy contento En el huerto Del herén Pero la vaca O el todo Tenía la vaca El orangután Tenía la que La orangutana El elefante La elefanta Es para que Ustedes Me entiendan O sea Cada uno Tenía su pareja Amén Pero Adán Le rascaba La espalda Y no podía Llamar A la elefanta Que lo rascara Amén Entonces Dios Dijo No es bueno Que el hombre Este solo Haré para él Una ayuda Y le puso Un sueño Y sacó de él Una costilla Y le hizo Una mujer Que cuando Adán despertó Y la vio No le dijo Vaca Como Adán Le puso ese nombre A la vaca Fue Adán Que le puso Nombre a los animales No le dijo Tigresa Como algunos Le dicen a la mujer Amén Amén No Cuando Adán Vio a Eva Supo que no era un animal Amén Le dijo Ciertamente Esta es carne De mi carne Y hueso De mi hueso Y le llamó Eva Que quiere decir Barona Porque el varón Fue Tomada Hermano Entonces Aunque esto no va en el tema Pero si que sale No trates a tu mujer Como un animal Es carne de tu carne Y hueso de tu Huesos Así que Adán estaba contento Con su mujer Dios los casó Los bendijo Y le dijo Multiplíquense Y vino Adán Vino Caín Y vino A ver Ustedes saben Que el hombre Pecó Fue echado Del huerto Del Edén Y cuando Adán y Eva Desobedecieron a Dios El pecado Trajo la muerte Y las flores Le salieron Espinas Digan Amén Y la tierra Se puso dura Y al hombre Le tocó trabajar Ganarás el pan Con el sudor De tu frente Y ustedes Mujeres Si no hubiese pecado No tuvieran ese dolor De parto Por el pecado Vino el dolor De parto A las mujeres Y fueron echados Del huerto Y hubieron unos problemas Inmensos Porque vino la muerte Vino el pecado Y el hombre Quedó inclinado Al mal Por eso Caín Mata A su hermano Abel Gloria al Señor Jesús Y empieza El hombre A corromperse Y a multiplicarse Y hacer lo malo Delante de Dios Pero cuando ya había Mucha gente El Dios Vio a la tierra A ver si había un justo Y no hayo ninguno 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 de nosotros Amén Teníamos justicia Ninguno de nosotros Tenía méritos Para la salvación Ni para estar aquí Ninguno Solo que nos pasó Lo que pasó con Noé Noé tampoco Tenía méritos Noé tampoco Era más que lo demás Solo que Noé Halló gracia A los ojos de Dios Sabe que nos tiene aquí Esta noche hermanos Hemos hallado gracia A los ojos de Dios Alguien que lo aplauda Por un momento A él Noé Esa historia de Noé Es fascinante Porque ustedes saben Que Dios le habló a Noé Y tan bello mi Dios Le dijo como hiciera el arca Amén Le dio las medidas Todo En esa época No llovía Un rocío Regaba la tierra Y por eso Se daban los frutos Y claro Noé empezó a decir Que iba a llover Que iba a caer un diluvio La gente no creyó Como muchos No creen A lo que predicamos Esta iglesia Cree que un día Va a desaparecer De aquí Creemos que En un abrir Y cerrar de ojos Se tocará La trompeta Gloria al Señor Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Y luego Nosotros Los que estemos vivos Iremos encontrando Con el Señor En las nubes Cristo viene Repito hermanos Cristo viene Pues claro La gente no le creía Noé Que va a creer Va a llover Nunca hemos visto llover Dice que Cristo viene De que viene Viene Y como voy corriendo Un poquito hermanos Como 120 años Estuvo predicando Noé Y la gente no creyó Construye el arca Hasta el día Que Dios le dijo Entra tú Al arca Con tu mujer Con tus hijos Sus nueras Que al fin Fueron ocho Van los animalitos Cierto que sí Por parejitas Y viene el diluvio Y se lo llevó Cuarenta días Lloviendo hermanos Imagínense La gente se subía A las montañas Y allá llegaba el agua A los árboles Allá llegaba el agua Pero Noé Fue salvo Con su familia Aterrizó en un monte Que existe Hasta el día de hoy El monte Arará Allá aterrizó el arca Gloria al Señor Y Noé fue salvo Como estoy seguro Que Dios salvará A su pueblo Así que hermanos Volvieron y se multiplicaron Los hombres Otra vez la tierra Se pobló Pero esta vez Ya el hombre dijo No hagamos una torre Para llegar hasta Dios Imagínense Porque a veces El hombre quiere llegar A Dios por su propio medio Y no se puede Déjenme que yo le revuelva Un poquito Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento Pero hay un solo camino Para llegar al cielo No sé si alguien lo cree Y se llama Jesucristo de Nazaret A través de este glorioso Evangelio Amén Pero hicieron una torre Y ya cuando vio Dios Que la cosa iba tan alta No porque llegaran Sino que el hombre Es muy tremendo Ahí mismo Las lenguas Fueron confundidas Y ya vinieron Los idiomas Y el uno No se entendía Con el otro Y le tocó Todo el mundo Irse cada uno Para su lado Según se entendía Y Dios Cuando pasó el tiempo De todas estas cosas Ya estoy en Génesis Capítulo 12 Dijo No voy a destruir Más la tierra Con un diluvio Porque hasta que Cuando cayó el agua Dios hizo pacto Con Noé Noé nunca más Voy a volver a destruir La tierra Con un diluvio Y salió el arco iris Como el Dios Sellando su pacto Por eso hermanos Cuando llueve muy fuerte Y sale el arco iris Para de llover Como el arco iris Diciéndole Dios Esta es tu firma De que no iba a volver A destruir la tierra Con un diluvio Gloria al Señor Así que amados Ya Dios dijo No voy a volver A destruir la tierra Con un diluvio Ni voy a destruirlos Como en la torre de Babel Ahora voy a hacerme Un pueblo exclusivo Para mí Amén Y llamó a un hombre Un idólatra Un viejo De urbe Los caldeos Se llamó a Abraham Quien Dios Lo saca de su tienda Y le dice a Abraham Y él se sorprende ¿Quién eres? Y esa voz Que era Dios mismo Le dice a Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela A la tierra Que yo te mostraré Y a ver de ti Una nación grande Como las estrellas Del cielo Y como la arena Del mar Que no se podrán contar Y este Cristo Del cual dan testimonio Estas escrituras Lo que promete Lo cumple Lo que promete Lo cumple Hermanos míos Les recomiendo Porque eso se trata Esta enseñanza de hoy Leer estas historias Que estoy contando Son fascinantes Son maravillosas Hay que sacarle tiempo A esto Bueno Si te Si te ven en Netflix Pues bueno Pero este es mejor Que Netflix Oye yo pensé Que se ha venido A tal fuerte Este es mejor Que Netflix Y que Disney Y bueno Ustedes saben Más que yo Leer la escritura Escudriñar las Escrituras Porque Abraham Siendo anciano Y su mujer Siendo anciana Ella pensó Ya no puedo tener Hijo Porque ya se Se la costumbre De la mujer O sea Ya no hay posibilidad Pero Dios Le prometió Un hijo Ellos se adelantaron Sara se adelantó Un poquito Digo Pero es que ha venido Tiempo Y nada El muchacho Y le dijo Abraham Acostate con mi Con mi sierva Agar Una egipcia Y el le dijo Bueno pues No se ya que insiste O que se yo Ahí mismo se acostó Con ella Y que tremendo Problemón Porque cuando uno Acelera las cosas De Dios Se puede meter En problemas Alguien que diga Amen Aprenda a esperar En Dios Aprendamos A esperar En Dios Si Dios Nos prometió Algo así Se vea imposible Si Él Lo prometió Él lo hace Alguien que lo crea Él es el Dios Todo Poderoso Hermanos míos Nació un niño Nació un niño De Abraham En la unión De Agar Se llamó Se llamó Ismael Pero al tiempo Dios cumplió Y le dio El hijo A Sara Que le había prometido Se llamó Isa Que quiere decir Dios me ha hecho Reír Me ha puesto Feliz Amén Pero al tiempo Ya Agar Empezó a hacerle Mala cara A Sara Y Sara Ya empezó A ponerse Molesta Aquí se le va a meter Un dicho El Chocó Alguien que diga Amén Y a ella Quien la mandó Es que a veces Hacemos las cosas Y ya cuando Nos hemos metido En el problema Porque ya Agar le estaba Haciendo mala cara A Sara Y ya No la respetaba Y Agar Y Sara Le dijo A Abraham Abraham Echa a Agar Y a su hijo Porque está peleando Mucho con mi hijo Y no era El hijo De la esclava Con el de la libre Y este dicho Le pareció grave En gran manera Abraham O sea Hubo una discusión Ahí Algunas situaciones Difíciles Con Sara Claro Como voy a echar Mi hijo Pero Abraham Consulta a Dios Que bueno Cuando hay alguna Situación en tu vida Durosa Consulta a Dios Amén Así que Abraham Consulta a Dios Y Dios le dice Si échalo Haz como Sara Te ha dicho Uy señor Pero ah Entonces cuando Sara Te dijo que te acostaras Con Agar Ahí si no Y ahora que te dice Que lo eche Échalo Y Abraham Saca al muchacho Pero con dolor Es un hijo Amén Pero hermano No se si No se si usted Me entienda esto Pero también Yo no estoy O que hasta Nuestra metida De pata Nos ayuda Porque esa circunstancia Que hubo Dios ayudó Abraham Porque Agar Se fue con Ismael Por el desierto Y el muchacho Se iba a morir De sed Y Agar Lo tiró Por allá Y dijo Ese muchacho Se va a morir De sed Y Dios Escuchó el lloro Del niño Y se acordó Que era hijo De Abraham Gloria a Dios Y Dios Brotó agua Del desierto Para que el muchacho Bebiera Amén Crea lo que estoy Diciendo En el nombre De Jesús Dios no va a Desamparar Tus hijos Oye alguien Que diga Amén Dios no va a Desamparar Tu familia Dios está aquí El Señor El Señor Está aquí Esta noche Él siempre A través de la historia Ha ayudado Hasta en los errores Si se puede decir así No es que ese hijo Mío Fue un error No Dios va a ayudar A ese muchacho Es que esa hija Mía Esa relación Mía Fue un error Dios va a ayudar Oye alguien Que lo crea Esta noche En el nombre Poderoso de Jesús Dios no desamparó Al muchacho Hermanos míos Pero siguió La promesa Con Isa Isa Creció Llegaron a la tierra Prometida con Abraham Como Dios le prometió Abraham Esta tierra es tuya La tierra de Canaán Amén Y Abraham Lo ponían en una parte Bueno Codas ese pedazo Como decir Codas esa Villa Marina Le daban ese pedazo A Abraham De desierto Y Abraham Donde llegaba al desierto Habría un pozo Y salía agua Y la escritura dice No cualquier agua Agua viva Es que cuando Dios Está con usted No importa donde lo ponga No importa donde esté Ahí estará la bendición Del todo Entonces Hablaban Lo sacaban De Villa Marina Un ejemplo Ese sector No váyase Para No sé Para Berlín Y llegaba A Berlín Hermano Y allá en el desierto Habría un pozo Y salía agua Viva Es que no importa Que desierto Era Lo importante Era que Dios Le había prometido Esa tierra Y le había dicho Y te bendeciré Gloria al Señor Isaá ya consiguió Mujer Se llamaba Rebeca También era estéril Y el ángel le dijo Rebeca Baja a darnos un hijo Y dijo Siendo yo estéril Voy a tener un hijo Y el ángel le dijo No vienen dos naciones Dos naciones Uy hermano No sé si usted lo cree Pero lo que viene Para usted Y para mí Es más grande De lo que nosotros Podemos llegar A imaginar A pensar Aleluya Dos naciones Dos naciones Hay en tu vientre Dios tiene para uno Cosa más gloriosa Esas de las que uno Puede llegar a imaginar Era estéril Voy a tener un hijo No Vienen dos naciones ¿Sabe quién venía En el vientre De Rebeca? Uno llamado Esaú Y el otro Jacob Y dice la historia Íbrica Que venían peleando Desde el vientre Uno venía Alando al otro Oiga que bueno Ese Jacob Muchos juzgan A Jacob Que Jacob Que vea Que le hizo Trampa a la mamá Que le hizo Trampa al papá Que ese nada Ese desde el vientre Estaba ambicioso Yo quiero la bendición Para mí Por eso es bonito Que dice Yo quiero barrer El templo Eso es una bendición Yo quiero trapear Yo quiero cantar Yo quiero predicar Yo quiero servir Yo quiero evangelizar Yo quiero servir a Dios Yo quiero honrar a Dios Yo quiero alabar a Dios Oiga hermano Que Dios no te ganas Ese Jacob Del vientre Quería la Decimos en el valle En la vuelta Con él Es que hay cosas Que no sean casualidad Hay gente Que tiene que meterle Uno tiene que meterle También ganas Así nacieron El uno venía Hablando al otro Y el uno era velludo Y el otro era lampiño Dice el texto bíblico Amén Y bueno crecieron Crecieron Y realmente Esaú No valoraba La primogenitura Que era casi Dueño de toda La herencia Del papá De las bendiciones Sacerdotales No la valoró Amén Y Jacob Un día llegó Y Jacob Se estaba haciendo Una lentejita Bien sabrosas Y Esaú Le dijo Dame eso Y Jacob Le dijo Te doy Pero si me venden La primogenitura Dijo Yo voy a morir Eso pa' qué Y Esaú Y Jacob Dijo Listo mi hijo Y después Por allá Dios Isaí va a bendecir A su hijo Al primogenito Y ahí mismo Jacob llegó Y se puso Unos pelos Por acá en el cuerpo Para hacer como Su hermano Esaú Y su papá Lo tocó Y dijo Pero parece Que fuera Jacob Y no papá Yo soy eso Ustedes saben Pues las cosas Y lo bendijo Y cuando llegó Esaú Padre tú Ya vas a morir Que está ciego Bendíceme Aquí estoy Le dijo Le dijo Isa ¿Cómo así? Esaú Ya te bendije Ya te Dijo No pa' Yo apenas Llegó Mi hijo Perdió Porque no tengo Sino una bendición Amén Y ya se la di A Jacob Y ahora Si Esaú Ahora si valoró Y dijo Ahora lo mato Mato a mí No se acordaba Que ya la había vendido Que no la había valorado Gloria al Señor Así que le tocó Así que le tocó a Jacob Salir huyendo Escapando de su hermano Esaú Y llegó a la casa De un tío Él Hermano de Rebeca Que se llamaba Labán Hermano Y cuando llegó Jacob A la tierra De Labán Ahí mismo Habían unas jovencitas Que iban a sacar Agua de un pozo Y para mover La piedra De la boca Del pozo Tenían que hacer fuerza Con unos animales Hermano Pero Jacob Vio tan bonita La que Que cogió a piedra Y la corrió Él solito Hermano Porque un enamorado Si coge fuerza ¿Oye? Un enamorado Yo recuerdo Cuando estaba niño Me enamoré Una peladita Hermano Y yo andaba En una monareta Y me soltaba Las manos Y tal Para que la peladita La peladita Pues Si no es que Cuando voltea Así me caía Esa monareta No, mejor dicho Ese Jacob La corrió Gloria a Dios Y ahí mismo Habló a Labán Por Raquel Y Raquel Le dijo Mijo Si usted quiere Esta mujer Tiene que Trabajar Siete años Y los trabajó Dice que se le hicieron Como un día Porque la amaba Pero cuando Fue al hecho De matrimonio Al otro día Se levantó Y dijo Raquelita Como amaneciste Y cuando Volteó a ver Los ojos Le alumbraban Era leer A la hermana Y Jacob Se fue Donde la van Que me has hecho Dijo Conmigo Usted vivo Pero Vivo Hay otro Vivo Así que aquí En mi tierra Primero caso A la mayor Estoy en la Biblia O no Hermanos Primero caso A la mayor Y después La menor Así que Si quiere Hasta otra Hay que trabajar Otros siete años Así Trabajó Jacob También Por Raquel Voy terminando Para dejar Esta historia Bíblica Pero decirles Hermanos Que Jacob Amaba Raquel Gloria al Señor Pero con Lea Tuvo varios hijos Entre ellos Con Judá Los mayores Y con Raquel A su amado Hijo José Y al menor De sus hijos Amén Benjamín Cierto que sí Y estaban Los hijos De Jacob Gloria a Dios En tierra De Canaán La tierra Que Jehová Había jurado A su padre Abraham Y su padre Isaac Y a su padre Jacob Que ahora No era Jacob Amén Porque ese tiempo De trampa Se acabó Ese tiempo De andar Haciendo cosas Se acabó Un día En Peniel Se paró Jacob Frente a Dios Manifestado En Ángel En Teofanía De Ángel Y lo agarró Y le dijo Señor Ya no quiero Seguir siendo un Jacob Ya no quiero Seguir engañando Haciendo trampa Ahora quiero Que tú me bendigas No una bendición Que yo genere No una bendición Que yo Sino la bendición Tuya Que es la que Enriquece Y no añade Tristeza Con ella Y luchó Jacob Con Dios En Peniel Dice la Biblia Que Dios Le decía Jacob Suéltame Porque Raya El alba Y dio Su muslo Aquí Y Jacob Le dijo Hasta que no me Bendigas Hasta que no me Bendigas No te suelto Y le preguntó Cómo es tu nombre Aunque ya Dios Sabía su nombre Amén Y él dice Soy Jacob O sea Soy un tramposo Y ya no quiero Seguir siendo así Hermanos míos Esta palabra Cambia Léala Para que usted Se dé cuenta Los hombres Y las mujeres Que fueron transformados Por el poder Del Cristo Del Dios Que estoy predicando Esta noche Escubriñela Ábrala en casa Examínela Aquí hay historias Fascinantes Está la historia De Jacob Cuando Dios Le dijo Ya no se llamará Tu nombre Jacob Sino Israel Porque ha luchado Con Dios Y ha vencido Amén Dios bendijo A Jacob Quien aprendió De su padre O de su abuelo Abraham Y de su padre Isaac Y esto le enseñó A sus hijos A Judá A Simeón A Dana A Natalí Amén A Judá A Rubén Les enseñó Quien era el Dios De sus padres Les enseñó Quien había llamado Abraham Gloria al Señor Jacob Le enseñó A sus hijos Quien había bendecido A sus padres De Isaac Y quien era su Dios Que lo cambió De Jacob A Israel Bendecido Por Dios Gloria al Señor Estos muchachos Algunos Se portaron Mal Con su hermano Con su hermano José Tanto así Tanto así hermanos Que se burlaban De él Y como ustedes Conocen la historia Lo vendieron A Egipto Pero otra vez Se cumple la palabra Lo mismo Que pasó Con Abraham Que donde iba Dios Estaba con él Se cumplió Con Isaac Porque donde iba Isaac Dios lo bendecía Amén Y lo mismo Y lo mismo que pasó Con Jacob Que aunque andaba Medio torcido Amén Salió con riqueza De la casa De Labán Porque donde quiera Que estemos En cualquier situación Que estemos Estoy seguro Que el Señor Está con nosotros Como poderoso Gigante El Dios de la Biblia No nos desamparará Oye apláudalo fuerte Por favor Esta noche A él Aleluya A esa historia Ahí voy a terminar Hermano Esa historia Es fascinante La historia De José Está aquí Por la mayoría Del círculo Que leímos Como descubrir Ya las escrituras Pónganmela ahí Porque estoy terminando Ya Amén San Juan 539 Ah que lindo Estas historias Hermano Es cubrir Ya Les invito Iglesia Lea la palabra Aliméntese De ella Abra la Biblia Tome tiempo Para alimentarse De la palabra Así 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 Cuando usted Escuche Predicar Aquí Dice Amén Va a salir Más fuerte Así Cuando Dios Le haga una Promesa A usted Y usted Oye La historia Y habrá La ley Va a tener Más Confianza Porque Dios Porque Dios Que ha cumplido Al principio Sigue cumpliendo Hasta el día De hoy Porque Él es el mismo De ayer De hoy Y por Todos los siglos Mi Dios Mi Dios No falla Mi Dios No miente Escubriñela Ábrala por aquí Ábrala por acá Compárela Ahí está Esto es fascinante Esto es un Pampino Esta palabra Alimenta El alma Vivifica El espíritu Amén Escubriñá Las escrituras Cómprela Apréndasela Póngala Por obra Esta palabra Es leche Es pan Es martillo Es agua Escubriñela Porque vosotros Os parece Que en ellas Tenéis la vida eterna Y ellas Dijo el Señor Dan testimonio De mí Aquí dice Quien es nuestro Dios Y todas las cosas Que ha hecho Y que hará Porque esta historia De José Aunque sus hermanos Lo vendieron Y lo llevaron Como esclavo A Egipto Dios tenía Un plan Con él En la historia De José Te das cuenta Que no hay mal Que por bien No venga Alguien que diga Amén Y que a los que amamos A Dios Todas las cosas Nos ayudan A bien Y que no importa Que estés en una cisterna El Señor Está contigo Alguien que diga Amén Alguien que diga Aleluya No importa Que estés En la cárcel El Señor Está contigo Amén Amén Aleluya 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 Aplaudan A lave Los glorifiquen Los goces se ve en esta noche y todo y todo lo que José hacía prosperaba porque Jehová estaba con él porque Jehová estaba con él y fue nombrado gobernador de Egipto a través de un sueño que le reveló a Faraón y pudo volver a ver a sus hermanos sus hermanos tuvieron pena cuando volvieron a ver a José hermano te bendimos y José dice no, 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 no no tengan pena Dios lo permitió así para que yo viniese adelante de vosotros y conservar la vida de mi padre amén anda y decía mi padre que soy señor en Egipto así llegó todo Israel a la tierra de Egipto gloria al Señor Jesús así que hermanos míos ya la otra semana seguiremos con estas historias lindas preciosas y son historias vivas alguien que lo crea esta noche son historias vivas vivas porque el Dios de esta Biblia es un Dios vivo esta palabra da testimonio de él póngase de pie por favor tenga la amabilidad gloria al Señor así que le invito saque el tiempo amén apague apague un rato el televisor y ábrala esta palabra es lámpara cierto que así dice el texto lámpara es a mis pies tu palabra y esta palabra es lumbrera al camino de Dios ábrala Dios le hablará por medio de ella escudriñela amén por lado y lado metas y tendrá historias esa historia esa historia de 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 la tsunami la historia del liceo hermano y que decir de la historia de saqueo de de la María Magdalena gloria a Dios historias preciosas que se viven cada día entre nosotros así que vamos a llorar hoy y así le Señor por favor ayúdame y gracias por enseñarme hoy que debo descudiñar las escrituras cuando usted sabe la palabra el enemigo lo ataca pero usted está vea bien armado con la espada amén y el diablo le quiere meter por acá y usted le sale con la palabra amén porque el diablo también sabe Biblia así le digo a Jesús échate de este monte amén o a que estas piedras se conviertan en pan y Jesús le dijo también la palabra no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que salga de la boca de Dios el hombre el hombre dijo mira te doy todo esto le dijo Satanás a Jesús todo esto te lo doy si tú me honras amén y Jesús le dijo mi hijo como me va a dar usted lo que es mío esto todo es mío gloria a Dios le dijo al Señor tu Dios solo servirás y a Él solo honrarás pura palabra amén cuando usted conoce esta palabra usted la tiene clara el diablo le dice que te voy a enfermar pero usted le sale con esta palabra Él sana llevo todas mis enfermedades en la cruz del Calvario amén cuando usted diablo le sale te voy a destruir usted le sale con esta palabra la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece a mi lado caerán mil diez mil pero a mí no me podrán tocar y yo me esta palabra que bueno es cubriñar la palabra vivir la palabra amén amén si el diablo te dice tú no eres nadie no aplaudan no vayas al culto no sigas adelante tú no eres nada sálgale con la palabra la Biblia dice vosotros soy real sacerdocio soy nación santa hermano alguien que crea la palabra esta noche no lo que le dice el diablo sino lo que dice la palabra sois pueblo escogido amén 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 pueblo escogido por Dios apláudalo apláudalo alábelo alábelo eso es lo que es usted y soy yo somos pueblo escogido por Dios para que anunciemos las virtudes y aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable levanten sus manos por favor padre amado te damos gracias oh no había caído en cuenta muchas cosas que hay en tu palabra ayúdanos a escuriñarla por favor a entenderla a ponerla por obra señor ayúdanos a hacer una iglesia que lea la palabra aleluya que seamos excluidos en la palabra amén que escurriñemos la biblia que la compremos aleluya que la que la usemos gloria al Señor que la carguemos que la 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 porque ellas dan testimonio de nuestro Dios ellas dicen quien es mi Dios todos sus hechos poderosos aleluya aleluya